Pidimos este nuevo canal y bueno chicos, hoy en Stumble han metido bastantes cositas Para empezar, bueno esto ya lo metieron ayer, que fue este evento del Nerf 0 que vamos a jugar en el vídeo de hoy Que es el nuevo Nerf que ha metido pero sin gravedad Y que también ahora en todos los mapas de Nerf se va a cerrar el área Si es bueno, dejad like, suscribiros para más vídeos de Stumble Y chicos, si, mirad lo que tenemos por aquí abajo, es un Mr. Stumble corriendo Si vamos a tener ahora mismo un Mr. Stumble ahí corriendo en todos nuestros vídeos Y directos de Stumble, por ejemplo si es un directo que no es de Stumble Si estamos jugando Stumble y luego nos caemos otro juego, ya lo quitaré, no os preocupéis Pero si el vídeo es de Stumble o es un directo de Stumble Lo tendremos ahí dejando, ahí estará corriendo Mira, mira, mira como corre, mira como corre, 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 corre Y también han metido ya el pase que os había enseñado en mi vídeo anterior Que por aquí arriba ahora mismo tendréis una tarjetita Y diréis, ¿por qué lo han metido si todavía estamos a día 30 de junio? Pues la verdad no tengo ni puñetera idea Pero bueno, no sé por qué Pues lo han metido este día, no sé por qué Pero bueno, no sé por qué Stumble lo ha querido meter este día Bueno, Stumble deciden lo que decide Bueno, él tiene sus ideas O sea, los de Stumble tienen sus ideas O sea, ellos se ocupan de todo Se ocupan de todo Y bueno, no os voy a decir todo el pase porque ya lo habíamos visto En el vídeo que os he sacado a dejar la tarjetita Así que no vamos a estar diciendo el nivel 1 Y bueno, ayer también han metido la nueva temporada de los torneos Y bueno, aquí os voy a hacer aquí un resumen rapidito de todo lo que tienen Porque no quiero estar un día ahí diciendo todo Las skins son Patricio y la Sirena que es mítica Tendré mi primera skin mítica Que oye, es con 8000, está bastante cara Pero bueno Y ahora sí que sí, vamos a jugar Y diréis, ¿por qué no juegas primero en los torneos? Porque si os dais cuenta Durante la temporada anterior no pude jugar Tuve que estar jugando el regreso de los Rabbids Y luego quedaban 6 días o menos Y me lo pude completar la temporada pasada Entonces voy a primero completar todas las recompensas de esto ¿Por qué? Porque lo de los torneos me lo completo volando Yo tardo yo creo que 3 días más o menos O menos Porque bueno, en la temporada anterior tuve que estar jugando los Rabbids 6 días, unos 7 Y luego al final cuando se acaban los Rabbids Y ya queda tan poco tiempo Aún así me lo completé todo O sea, entonces no merece la pena Porque además esto se acaba en 2 días Y esto se acaba en 13 Entonces no merece la pena Jugar esto primero Porque si no de esto no me va a dar tiempo Porque Bueno, no, quedan 5 días Bueno, no, porque quedan 5 días Pero ya No me la quiero jugar Entonces bueno, vamos a jugar este eventito Y bueno, os voy a hacer aquí un pequeño resumen De todas las cosas que se pueden conseguir Son literalmente Las mismas que en el evento Burrito de Balanza Pero con skins diferentes Que son las 2 de los superhéroes estos nuevos Así que es bueno Yo creo que en el vídeo de hoy Yo creo que vamos a llegar hasta el nivel Como mucho el 3 Que nos dan 2 fichas Un poco caca Pero bueno Entonces vamos a jugar Mi primera Hasta mi primera Que además es mi primera partida De este mapa Mira como corre el Mr. Stumble Y el Dinamitron a la vez Es mi primera partida De este nuevo mapa Así que os voy a hacer ¿Qué tal? Hombre, a ver No creo que tenga mucho problema ¿No? Vale, es que tío Aquí el área se va a cerrar Tío Es una locura Lo tengo en la Q Se lo tengo en la Q Bro, me va como muy lag Bro No entiendo Aquí, bro ¿Por qué no llego? A ver ¡Llega! Vale, bien Me va como muy lag el juego No sé si vosotros lo notaréis Pero a mí como Que me va un poco lag Mira, mira, mira Muerto, muerto A tu casita, bro Aquí no hay Aquí sí que hay gravedad Porque si no estaría chetadísimo Es que como No suelo jugar mucho El mapa de Nelson Entonces bueno No es que se me dé Súper bien Como si fuera El mejor jugador del juego Pero vale Es que hay que tener cuidado Además Una cosa buena es Bueno, te puedes subir En muchísimas zonas Súper fácil Y además también Las curas Creo que también Creo que son las mismas Que en Elimination Base Pero eso ya no estoy seguro Es que mira Mira como se cierra el área Tío, de verdad Es increíble Tú muérete Que das asco Chao Paso duro Ostras, vale Tengo literalmente Solo la vida Porque bueno, a ver Tengo un poco más de la vida Pero Ostras, me voy a cambiar la arma Porque con esta no pego Nada Bueno, me toca la turno Algo es algo Eh Antes aquí no habían curas Qué guapo Mira Me imagino que Aquí antes Además Han metido ahí una roca Creo que en el Blaster Base normal No está esa roca Ni en el Elimination Está bastante guay Encima ahí Encima ahí Hay una cura Qué guapo Te imaginas que gano Mi primera partida De este mapa O sea Partida Partida Me refiero De tres Verdad Sería una locura Bueno No la voy a pillar Porque no me hace falta Ah, mira Aquí antes ha estado la turba Pues ahora estoy arriba Está chulo Bueno, voy a pillar la cura Porque me la pela Y esta ya se la han pillado Joder Pues no Mira Esa cura nueva Es de Es de las azules Este iluminado ¿Qué hace? Este moje, bro Ostras Es que bro, tío Y diréis ¿Se puede subir arriba Con la gravedad, no? Ahí arriba En esa zona Pues dejadme deciros Que no Porque hay Si intentas saltar aquí Hay como un muro Que te tapa Es que si no Habría estado chetadísimo O sea Esta vez me imaginó Que se habrá dado cuenta De eso Porque bro Está re chetado ¿Ahora hasta dónde Llego con el trampolín? Bueno, a ver No llego tan lejos Porque me he ido Con la plancha Ostras Es que estaba en el mid Conectado Y no está nadie Y por eso me ha saltado Notificación Vale Vamos a coger más vida Tío Quiero coger Al menos la guardia Va a tocar la guardia Let's go Voy, voy, voy Aquí La zona de seguridad Tío, está guapo eso Aunque la verdad Es un poco lamentable Porque si estás Cada segundo Solo te quita 10 por segundo Te debería quitar más La verdad Me parece poco Espero que también Vea este vídeo Y implemente esa idea Porque la verdad Me parece Muy poco Que solo Te quite 10 por segundo Ahí dentro En esa área Espero que esta Me escuche Y lo metan Y aquí tenemos A un looking rainbow Y ahora aquí Uno de estos Bueno, aquí Por aquí Se puede subir Más fácil Me voy a coger Bueno, no, no Que tengo la guardia Vale, voy a ver si Hay algún escudo Que pueda pillar Y aquí Un tío No se ha salvado Está guapo El mapa La verdad El Stamble Está feliz Mira, el Stamble Que está ahí corriendo Pero está guapo Y diréis ¿Cómo lo has conseguido? Pues bueno Eso no os lo puedo explicar Sí O sea, sí Lo he conseguido De internet ¡Ostras! ¡Qué guapo esto! Ah, vale Bueno, ni me he dado cuenta De que por ahí arriba De que se puede subir De esa forma Pero bueno Es que no está muy atento Vale Es que como la E la tengo Para Para los cohetes El mapa nuevo este Pues me lo han puesto Con la R Que además es la predeterminada En este mapa Bueno, y en todos los de Nerf Es que la verdad No sé por qué Han quitado la Elimination Base De personalizado Vale, guarden Perfecto Tope de vida, guarden Eso me gusta bastante Me voy a matar a este Se está matando a este tío La pregunta es ¿Se puede disparar bien Si estás aquí volando? Bueno, realmente Bueno, sí se puede Pero Ah, bueno No es tanto ¡Guau! Vaya kill Que me he marcado Ahora Se llega aquí, ¿no? Sí, sí Sin problemas Bueno, tal Bueno, con un poco de problema La verdad Porque he llegado bastante justo Pero no Eso da igual Mira, mira, mira ¿Tú qué haces, bro? Vete a la zona de seguridad O sea La zona de no security Que te habías pingado Y diréis ¿Por qué no has hecho video ayer? Porque estaba en un directo de Chedric Y sí Fue el que más wins tenía Y me hizo un mención especial Pero es que Como la coloca en el vídeo Youtube dice que Que he resubido un vídeo De Chedric Entonces no me la juego A colocar el vídeo Porque aunque yo esté hablando No me fío, ¿sabes? Mira, ya me ha echado el mito Tío, mojo ¿Y te puedes quitar ya? Caladme, Isha ¡Bro! ¡No le doy ni una! Bueno, a ver si a alguna le doy Pero Vale, voy a coger A ver si puedo Nada, no merece la pena Bueno, así merece la pena Así merece la pena Nada Hasta me han quitado más vida Me han quitado como 5 Sí, es poco Pero bueno 5 de vida No va a cambiar El mundo Que te la quiten En esa vida Bro, yo creo que eso nos va a dar Para dos partidas Como Como las Oye, si las partidas Estas son tan largas Yo creo que Solo hacemos Dos En el vídeo de hoy A no ser que quiera Que sea como los deformeando Que sean así larguitos No sé Bro, ¿qué hace ese Con tan poca vida, bro? Vete a curarte En algún lado Ese ya está usado Vale, necesito coger Un escudo Porque si no Me van a acribillar O sea que O sea que necesito escudo ¡No! No lo creo Necesito ¡No, no, 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 no! Llegó yo No me lo creo No lo puedo creer, tío Me lo han cogido antes Sí Esa vida no merece la pena Cogerla Yo luego me voy a quitar vida Por O sea por Por irme ahí Solo tengo 52 de vida Con esta área Tan chiquita Con 40 Bueno, 40 Y mira Tengo esa cura Pero que no me va a servir De nada Porque luego Entre que me pegan ¡Uh! ¡Vuelve! Oye Yo creo que vamos a llegar al límite De la zona esta Vamos a llegar al límite, bro Samu llegó a la zona límite Pero no se Pero la gente no se pegaba Pues mira Yo tengo una cosa Yo voy a llegar Eh Ahora las cuas tienen bordes de esto No, no, no ¿Por qué me he ido a eso? ¿Por qué me he ido a eso? ¡Cura! Vale, bien Vale, tengo vida No me quiero He llegado He llegado a la zona final Matándonos, bro Samu llegó Pero sin matarse O sea, sin matar a la gente Pues oye Eh He llegado Yo he llegado Eh Pegando Es increíble Ah, no Que aún no hemos llegado Soy iluminado Soy tondo ¡Ostras! Es que, bro Ya no hay curas Tienes que salir fuera Tienes que salir fuera Bro Te tienes que ir Pa 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 tu casa Para Para coger vida Te tienes que ir a tu casa Para coger los primeros auxilios ¡Corre! ¡No! ¡Dos de vida! No me pegáis Iluminados Iluminados No me pegáis No me pegáis ¡Dos de vida! ¡Dos de vida! ¡Dos de vida! Como salga la zona Es que ya no puedo más, tío No, porque si salga la zona Me quitan, bro Ya perdí, perdí, perdí ¿Ves? Es que me han matado, tío Es que no podía Con dos de vida No podía salir de la zona, bro Era imposible Porque me quitaba vida Era imposible Bueno Ha estado bastante bien Nos llevamos Unas estrellitas Y solo hemos llegado A este nivel 2 Bueno, no pasa nada Bueno Vamos a jugar otra partida más El vídeo se va a hacer larguito Porque ya iba como Como 12 minutos Pero bueno Da igual El Mr. Stamble Que tenemos Allá abajo Nos va a ayudar Bueno, cortecito Y ahora con lo negro ¡Qué bien Mr. Stamble Nos acompaña Para correr En la sala! Vale No, no, no Perdón, perdón, perdón El Mr. Stamble Ahí estaba ocupando Toda la pantalla Vale Eh, yo Me cojo ese No me lo robéis, eh Que me cojo ese Vale, tengo toda la vida Pero la Commander Que bueno Realmente Espera, no voy a coger ese Porque no me sirve nada ¡Bro! Eh, también le han metido Skin gratis Ahora que me doy cuenta Ahora que no le he recolectado aún Entonces ahora Me la pondré La verdad Tendría que haber jugado Una partida con la skin gratis Esa, eh Bro, es que Stamble Se ha fumado un porro Bueno, no, realmente no Porque, tío Aún me falta Aún me falta enseñaros La tienda ¡Buah! Aún me falta enseñaros Un millón de cosas Mira ¿Qué os apostáis? A que Nah, nah, nah Llegó de sobra Bueno, casi no llegaba, eh A ver ¿Dónde llego ahora? A ver Espera, voy a ver si me toca Mira Pues nada Pues me ha tocado A ver, voy a ver si puedo Joder A ver A ver, me tengo que subir aquí A ver A ver Si llego Mira, a esa esquina A esa esquina Nah, debo Corre, Mr. Stamble Que tienes que correr Para no eliminarte, eh Corre Que tienes que correr Para Tienes que correr Para no eliminarte, bro Ahí está mi hermanito Es mi hermanito pequeño, eh Literal Ahí está Su hermanito pequeño Hola hermanito Mira, mira como Otra, 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 otra Quítalo, quítalo, quítalo Dios A ver Comentad aquí en el vídeo Mr. Stamble Y su hijo O sea El mini El mini Mr. Stamble Comentad eso Vale Cojo la La warden Y estoy ya Reggaetelisto Bueno Bueno, es que Bueno, a ver Como no Bueno, a ver Bueno, a ver No, no cuesta nada Solo es con ir a esa cueva Y ya está la warden Ahí De paso Si me encuentra alguien Voy a coger la turba O si acaso Espera Voy a coger esto Y condenamos Ostras Aquí tenemos La zona ahí La zona ahí Peligrosa, eh Ostras, otra, otra Sí, claro Se han comido la warden Tío La zona esta Se ha comido la warden Que además Esto es copia de forno Esto de la zona Espera En la zona Hay gravedad Ah, no Pensaba Pensaba que no había gravedad Pensaba Y yo decía Bueno Bueno He descubierto un protip Qué bien, ¿no? Yo pensaba Yo pensé Pensé Qué capullo El de los órganos Este Qué capullo Tío Le voy a matar Le quiero matar Le voy a matar Con Bueno, no Le quiero Le quiero Le quiero No, no, no Pero en el directo de mañana Que además Sí, os voy a decir Ya cuándo es mi cumple Es 2 de julio O sea Que en el directo de mañana Será el penúltimo día Para mi cumple Y el día 2 Que además Cae el domingo Lo peor de todo Sí Toco LuckyCast LuckyCast En mi cumple ¿Qué pasa? Pero claramente No voy a decir el año No soy gay No me matéis Iluminaos Ya sé que el vídeo Es largo Pero no me matéis Hijo de Hijo de Vuestra madre Con tu prima Besándose ¿Tú qué haces? Gota Bro Solo tiene escudo Esta cosa Para el lobby, bro Bro ¿Qué haces este tío? De verdad ¿Qué es? Vete para Vuestra No, bueno Me he quedado Con uno de vida, bro Hasta el Mr. Stamble Esto lo ha visto Ha visto que tenía Ahí abajo Uno de vida Hasta tú lo has visto, bro Hasta Es que hasta el Mr. Stamble Este lo ha visto Bro Ha visto que ahí abajo Tenía muy poca vida Bro Hasta lo has visto, eh Bro, tío Sí lo he visto Hombre, hijo ¿Qué tal? Me voy a coger ese escudo A ver si me da tiempo Sí me da tiempo La gente No llegó ¿Tú qué haces? ¿Por qué juegas esa guarden? Bueno, no la toca la guarden Creo Bueno Bueno, sí la habrá tocado Me imagino No, no sé por qué pido esto Porque tengo toda a tope Pero bueno Eso sí que lo pillo Eso ya No me No me No me prohíbas pillarlo A ver Bueno, aquí se va a recargar Otra vez el escudo Aquí tenemos El de los órganos Que me robó Eso En la segunda ronda Bueno, sí Creo que era en la segunda Y... ¡Ibara! ¡Joder! Qué capullo, ¿no? Espera, no Esto no quiero Esto no quiero Esto es lo que quiero Yo, chicos Si este vídeo O sea Si este vídeo llega Si este vídeo Llega a A 5 likes Os lo pongo fácil Si llega A 5 likes Os lo pongo fácil Sí 5 likes Simplemente 5 likes Hago vídeo De jugando Stumble guys Desde la página web Que sí se puede Si llegamos a esa meta Y si llegamos Al doble Si llegamos al doble Lo hago con edición Si llegamos al doble Es decir, a 10 Lo hago con edición Y si solo llegamos a 5 Bueno, si llegamos De entre 5 a 9 Pues es sin edición Es que si llegamos a 10 Lo hago con edición Sí, me va a costar Un poco hacerlo Pero bueno Me da pena Yo mis primeros vídeos De Stumble Los hice con edición Y no tuve ni un problema Vale Bueno, realmente Los primeros dos Eh, esa que te hago Mira, esa que te hago Oh No le he dado Jolín, recarga Aquí tengo un escudo Que me hace falta La verdad Eh No puedo tener Más mala suerte Vale, gracias Aquí tenemos A una de las skins nuevas Que yo creo que es mejor Matar a este Porque tiene poca vida Pero no Es la pena Mira donde cae Ay no Y se me esconde Bro, que tienes muy poca vida No huyas Caralmeisa No Bro, no huyas Creo que ya se Ah, no sé si se cae Si se cae el capullo Pero no merece la pena Coger eso Sí, cae Cáete 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 Tú cáete todo lo que quieras En algún momento Te vas a morir Jolín Me has quitado Todas las balas Qué capullo Bro No te Bro Cáete Bro Este es inmortal Bro, te puedo dar Una vez Una vez Bueno, le he dado Con darte una vez Ya estoy feliz Espérame Recárgate Antes de que venga esto Qué capullo Me lo he pillado yo Menos mal Además, solo quedamos Nosotros dos, casi Eh, no, 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 no No me lo creo No me lo creo Espera, este me lo mato Vale, bien Se ha muerto, se ha muerto Ostras, cuánto tiempo Ya he perdido Ya he perdido la partida Buena Buena Tengo que huir ahora Hasta que se acabe el tiempo Tengo que evitar morir Hasta que se... Nah, ya está Siete de vida Ya nada Ya estará aquí Hasta que se acabe la partida Trasí hasta que se acabe No, 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 no lo creo ¿Por qué ha subido, idiota? Hijo, ¿por qué sube? Si, hijo de... Hijo de la gran fruta Bueno, hemos conseguido Cinco gemitas Bueno, no está mal No está mal Eh, eh, eh Oye, que hemos llegado al tres, eh Mi proyección fue real Pues bueno Hasta aquí Nuestro video Nuestro video Bueno, nada más Hasta hemos conseguido La primera cosa del pase Acabamos el video por aquí Como no me toqué Al menos una épica Eh, no corto bien el video No, 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 no No No, 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 no sidencial